Me da rabia. Yo ya veo que tengo, son muchos los títulos que están iniciando con me da rabia. Hoy vamos a trabajar esto, me da rabia que mi novio me mienta. Hay novios muy mentirosos. ¿Será que sí? Y te has preguntado por qué te mienten. ¿Qué es lo que hay en ti que te mienten? Entonces vamos a volver a decir, vamos a trabajar la ley del espejo. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué me mientes espejo? Espejo, espejito, ¿quién es la más bonita de este país? Yo. El espejo miente. Entonces vamos a trabajar esa ley del espejo y bueno, vamos a empezar a trabajar. Hola, Vale, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto saludarte. Por acá en mi Facebook también. Título de hoy, vamos a trabajar el título de hoy y ese título se llama Me da rabia, me da rabia que mi novio que mi novio miente. Mira, como siempre vamos a decodificar, lo primero que vamos es a decodificar el problema. Se decodifican los problemas. Se revelan los problemas. Aquí vamos a hacer una revelación oculta de lo que hay detrás de ese problema porque es que a ti te da rabia que te mientan. Y fíjate que te da rabia que te mienta es tu novio. Estamos hablando del novio, estamos hablando de una relación de pareja, estamos hablando de algo que tiene que ver con la confianza y hay mentira dentro de la relación. Tu novio te está mintiendo. Entonces, yo te invitaría primero a que tomes esta técnica que vamos a trabajar y es la técnica DER. Técnica, me dicen por aquí que no saben qué es la técnica DER. La técnica DER es decisión, educación y repetición porque hay un programa dentro de ti por medio de, vamos a explicar este un poquito, la ley del espejo, tú te, tú te relacionas con personas que te dicen mentiras. ¿Por qué te dicen mentiras? ¿Qué es lo que hay en ti que haces que la otra persona te diga mentiras? Entonces, eso se llama la ley del espejo. El otro que está al frente mío me engaña. Entonces, vamos a ir entendiendo todo ese contexto de lo que es la mentira. Entonces, ¿qué es la mentira? Vamos a empezar por ahí. Acuérdate que al cerebro, recuerda que siempre hay que hacerle preguntas al cerebro. ¿Qué es la mentira? ¿Por qué me mientes? ¿Para qué me mienten? ¿Cuándo me mienten? ¿Dónde me mienten? ¿Y qué ganan con mentirme? ¿Y yo qué gano con esa mentira? Entonces, al cerebro hay que saberle hablar, hay que saberle hacer preguntas, hay que saberlo persuadir. ¿Qué es la mentira? Mira, mentira es embaucar, es engañar, es burlar, es que te inventan cosas, es que te fingen que están enfermos y mentiras que no están enfermos, es que aparentan una cosa y delante de ti se comportan de una manera y tú volteas la cara y se comportan de otra, tienen doble máscara, doble personalidad. ¿Qué más es mentir? Entonces, inventan cosas, se inventan unas películas y la mentira, el hombre miente. Y entonces, yo no sé si a mí, como yo no trabajo sino con mujeres, pues entonces estoy hablando de que la novi, el hombre, es el que miente. No sé si es que las mujeres también mienten, si eres un hombre y estás aquí, me dices esa parte. Mentir es ocultar, también es ocultar, ¿sí? Te esconden. Entonces, vamos a trabajar un poquito la ley del espejo. En este espejo yo veo la realidad que quiero ver de acuerdo a mi percepción. Mi entendimiento está tapado. Y es muy importante. Por ejemplo, yo le pregunto al espejo, espejo, espejito, ¿quién es la más bonita de este país? Espejito, espejito, ¿quién es la más linda que hay acá en esta oficina? Y en el espejito, espejito, que es lo más de lindo. Me dice, yo. Y resulta que soy una bruja malvada, pero, pero, pero el espejito, espejito, se preguntaban. ¿Ustedes se acuerdan de Blancanieves? Blancanieves era la que tenía un problema o era, no, Blancanieves, no. Patri, ¿vos te acordás? ¿Quién era la que hablaba del espejito, espejito? Pero, hay un cuento, es un cuento que era una bruja y entonces ella decía, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Porque le daba envidia de la otra y, y hay un, hay un, una, un relato acá detrás del espejo. Entonces resulta que yo en el espejo que estoy mirando, o sea, estoy haciendo el ejercicio de un espejo y estoy trabajando la ley del espejo. La bruja de Blancanieves, eh, choqueme esos cinco, era la bruja de Blancanieves. Blancanieves, o sea, que, a usted que le dicen mentiras, ¿por qué le dicen mentiras? ¿Será que usted es una bruja malvada? ¡Uhh! Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? ¿Es más bonita Blancanieves o yo? Entonces, te consigues a alguien que te oculta la verdad, que te engaña, que te aparenta, que te finge. ¿Por qué? Porque te duele aceptar la verdad. A ti te duele aceptar la verdad. Por eso te dicen mentiras, por eso te consigues a alguien mentiroso. Porque es que hay una ley, mira, la ley del espejo, afuera se refleja mis miedos. Afuera se refleja mi falta de confianza. Afuera se refleja, si yo me miro en el espejo, míralo acá, se ve mi reflejo. Si yo miro en el espejo, tú en el espejo estás viendo lo que hay en materia acá. Tú ves un reflejo. Me gustaría saber si entienden esta parte de la ley del espejo, porque es muy importante entender esta ley del espejo. ¿Te dicen mentiras? ¿Qué es mentir? Vuelvo y juega. ¿Qué es mentir? Mentir es engañar. Mentir es falsear. Mentir es fingir. Mentir es simular. Mentir es aparentar. Entonces, mi realidad no me gusta. La realidad no me gusta. Prefiero las mentiras a aceptar la realidad. Y es que tú no sabes que a ti no te gusta la realidad. Tú también eres una... No la comprendí. ¿Me puedes volver a explicar? Ok. A ver, vamos a ver. Denme un segundito, que aquí en este libro hablo de esa parte. Voy a ver si lo encuentro para darte una definición más clara. Dame un segundo. Vamos a ver qué es la ley del espejo. Mira. El sistema de neuronas espejo en el ser humano. Te voy a leer. Está en la página 67 del libro de Romper Maldiciones Generacionales. Para nosotros romper las maldiciones generacionales y romper con un novio que nos dice mentiras, romper con esto, es importante que leamos y nos eduquemos. Entonces, para entender la ley del espejo, es necesario entender mi biología humana. Y también hay unas neuronas que se llaman las neuronas espejo en el ser humano. Son neuronas que son como un espejo en nuestro cerebro y atraemos, por la ley del magnetismo, exactamente lo que nosotras necesitamos. Hasta ahí me dices, Valeria, si te queda un poquito claro, pero de igual manera voy a leer. Dice así. En la página 67, para ti que me estás preguntando en qué página, es en la página 67. Entonces, dice así. El sistema de neuronas espejo en el ser humano. El sistema de neuronas espejo es lo mismo que el sistema reflejo. Estas neuronas se activan en el preciso instante que ejecutas una acción o cuando observas esa misma acción en el otro. Ten en cuenta que las neuronas espejo son mayores en el cerebro de la mujer y actúan de una forma diferente, tanto en su cerebro como en el de los hombres. El hombre miente porque la mujer quiere escuchar. A nosotros nos conquistan por los oídos y nosotras escogemos por el olfato. Escríbame eso, por favor. Es muy importante, el hombre miente porque a nosotros nos gusta escuchar mentiras. En serio, María Imelda. ¿Quién es la más bonita? De una vez ya yo digo, ay, mentira, pero yo quiero creerle a él por el oído que yo soy la más hermosa sabiendo que yo me miro en el espejo y yo me veo como una bruja fea, no me gusto, pero bueno, apareció un mentiroso que dijo que yo era bonita y yo quiero creerle porque yo me miro en el espejo y yo no me gusto. A mí no me gusta esta vieja que veo acá al lado, pero viene un mentiroso y me dice, uy, mamacita, usted sí está muy linda, mi amor. Qué belleza de mujer y yo, si yo me miro en el espejo esta mañana y yo me vi tan fea, pero bueno, este al menos me está diciendo que estoy bonita. Entonces, mi realidad no la acepto y vino el otro y me mintió y me dijo que yo era muy linda, pero yo me veo en el espejo, yo no me veo linda, pero yo quiero creerle a él. ¿Lo entiendes ahí, Viviana, Isadora, Marta, tú, Francisco, bueno, todos los que están aquí en vivo? Hola, ¿cómo estás, Ingrid? Ingrid, 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 bueno, no sé cuál es tu nombre, pero bueno, Ingrid. Ah, o sea, que las neuronas espejo, el sistema de neuronas espejo lo tiene tanto el hombre como la mujer. El hombre nos mira y le gustamos por los ojos y la mujer por lo que escuchamos. Entonces, a nosotras, el bien, y nosotras tenemos más neuronas espejo que los hombres, pero el hombre viene y me dice, mamacita, como estás hermosa, yo me miro en el espejo, yo no veo esa realidad, a mí no me gusta mi realidad, pero vino este pobre hombre divino, precioso, que al menos me engañó a mí misma y me dijo, eres hermosa, mamacita linda. Y yo, ay, no, pero si yo puedo ser su mamá, entonces me dice, no, mejor dicho, entre más, ¿cómo es que un dicho colombiano? Entre más calda, más vieja la gallina, más bueno el caldo. Y yo le, ¿cómo cuento? Yo, ¿cómo cuento por los oídos? ¿Quién tiene más neuronas espejo, el hombre o la mujer? La mujer. Y el hombre, para conquistarme, dice mentiras, porque él sabe que él me dice lo que yo quiero escuchar. Yo le puedo decir a un hombre, ay, no, cómo estoy de gorda. Y el hombre me dice, no, a mí me parece que está muy linda así. Y uno se mira en el espejo y le dice, pero mira, mira, mírame este gordo, mira esto. Y esta ropa, ¿cómo me queda de fea? Y él le dice, no, mi amor, yo la veo muy linda. Le dijo otra mentira. Él vive de mentira en mentira, porque usted necesita mucha aprobación. Es que a veces no entendemos cómo funcionan estas neuronas espejo. Yo me miro en el espejo y a mí no me gusta lo que yo veo de mí. Yo necesito un mentiroso que me ayude a tener confianza en mí. Entonces, mira, mira cómo vamos, vamos trabajando. Él es mentiroso porque a mí no me gusta la realidad que yo tengo. Y como nosotros, nos entra la información por los oídos y a ellos le entra por los ojos. Entonces, si él te ve y tú escuchas de él que eres linda, tú dices, está bien. Pero de entrada es mentiroso, pero para él, él te ve con los ojos lindas. Y él te está ayudando a tener confianza, que es lo que tú buscas en la mentira. Yo no sé, me gustaría que estés ahí y me escribas. Tú lo entiendes como yo lo estoy entendiendo o si te hace falta que te explique un poco más. Voy a seguir leyendo porque de esa manera vamos entendiendo más los conceptos. Mira, las neuronas espejo, el sistema reflejo, refleja el comportamiento del otro. El otro me dice lo que yo necesito escuchar para yo tener confianza. Ay, no, ¿cómo así, Marín? Vuelveme a decir eso. ¿Qué fue lo que dijiste? O sea, aquí una novia de un novio mentiroso es una mujer insegura. Ay, vení, yo no sabía cómo así. A ver, otra vez, vuelveme a decir, ¿qué dijiste? O sea que el novio mentiroso es de una mujer insegura. Wow, mira, yo no sabía. ¿Vos sabías eso, Viviana? ¿Vos sabías eso? O sea que tu esposo, no, perdón, tu esposo no, tú me dijiste que es tu novio. Discúlpame que cambié a esposo. Entonces el novio le dice mentiras porque usted es una mujer insegura. Póngame ahí. ¿Vos sabías? Mentiras es igual a inseguridad. Porque es que mentira es que te están inventando. Es un novio que inventa. Es un novio que engaña. Es un novio que finge. Es un novio que aparenta. Es un novio que, ¿qué más fue lo que dijimos por ahí? A ver, ¿qué más? Que oculta. Es un novio que simula que embauca, embauca, embauca y que se burla. Nos dicen lo que queremos escuchar. Nos dicen lo que queremos escuchar. ¿Por qué? Porque el sistema de neuronas espejo de la mujer empieza por los oídos y el del hombre por los ojos. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay! ¡Qué descubrimiento! Y yo lo elijo por la nariz. ¡Oh, my God! Por el olfato. Y yo digo, este es el que necesito. Me huele a mentira. Me encanta la mentira. No me gusta la realidad que tengo. Entonces, yo prefiero inventar, fantasear, simular, crear otras historias para poder salirme de la realidad que no me gusta. Y me conseguí el hombre perfecto para mí. Porque yo también, dentro de mi realidad, soy una bruja que me miro en el espejo y no me gusta. No me gusta mi pelo, no me gustan mis ojos, no me gusta mi boca, no me gustan mis ojos. Pero yo también disimulo con muchas cosas. Y se consiguió él que elige con los ojos una mujer muy linda que está más arreglada que ni pa' qué. Ahí vuelve y juega la ley del magnetismo. Hay una ley que es la ley del magnetismo, que es la ley donde yo les quería mostrar que para eso yo necesito tener este imán. Yo atraigo a mi vida exactamente lo que necesito un hombre mentiroso que me diga mentiras. ¿Por qué? Porque yo no acepto mi realidad. Porque él es de doble cara y yo también soy de doble cara. Entonces nos vamos atrayendo por necesidad. Y él me dice mentiras. Y a mí me gusta. Por necesidad. Marimelda, pero es que yo ya estoy cansada. Yo ya quiero cambiar. Bueno, pero ahí ya tendrías que decirme. Ah, si me dices que te cayó el 20, pasamos a la siguiente etapa. Si no te ha caído el 20, no podemos pasar a la siguiente etapa. Porque entonces me, 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 digamos, me dices, bueno, Marimelda, ya sé qué es mentir. Mentir es embaucar, es engañar, es burlar, es doble cara. Ah, es doble cara. También es doble cara. Y yo cuando salí a conseguirme ese novio, ¿qué hice? Me puse, me puse, me puse peluca, me puse pestañas, me maquillé, me eché cincuenta mil cosas de base, me puse unas mamuchas así grandes, me puse unos plásticos atrás. Además, la diva, la princesa, la reina convertida se transformó porque sabe que en la calle el hombre la mira y le va a decir lo que ella necesita escuchar, pero luego llega a la casa y se quita toda esa realidad y se mira en el espejo y no se gusta. Ajá, perfecto. Cuando en México dicen me cayó el 20, en Colombia necesito a alguien de Colombia que me diga cómo se dice cuando le cae el 20. En mi caso, yo digo, ajá, o digo, mmm, o digo, claro, ya entiendo, ya entiendo. Y si te fijas, cuando tú haces este gesto, que es el que yo hago, y yo, claro, traqueo los dedos y digo, claro, ya entiendo, ahí se me despierta en una palabra muy importante que trabajamos aquí en la escuela cuántica mía y es el entendimiento. Nosotros, lastimosamente, todas nuestras relaciones se han formado basadas en una mentira. La mujer es insegura, la mujer es desconfiada, la mujer le falta autoestima, que se consigue exactamente lo que necesita. Lo atrajo por ley del reflejo, por ley del espejo o por el sistema de neuronas espejo, porque ella necesitaba escuchar exactamente lo que a ella le hace falta y el otro se lo está brindando. Pero cuando ya llegan a la realidad, a la intimidad, al sitio donde cada uno se va quitando ese pelo, se quita las pestañas, se quita todo y quedan, se vuelve una, se vuelve un problema. Entonces, ah, ya entiendo. O sea, que yo también aparento lo que no soy. O sea, que yo, entonces se me devuelve. Y ahí ya vamos a entender que el que engaño, yo también engaño. El que yo también tengo dos caras, una cara para conquistar y otra cara que cuando ya lo conquista parece una bruja malvada. Y entonces todo eso empieza a revelarse. Y para qué entonces yo sigo teniendo esta relación si ya se acabó esa fachada y el novio sigue mintiendo. ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer, María Imelda? Entonces la pregunta aquí en este momento ya sería, ¿para qué crees que tu novio te está diciendo mentiras? Ahora vamos a ir, ¿para qué? ¿Para qué? Porque es un mecanismo de defensa que él creó contigo. Porque él te decía cosas que tú necesitabas escuchar porque tú eres insegura. Porque tú también mostraste otra cara, pero ahora ya te diste cuenta que esa no es tu realidad. Y él sigue en ese mecanismo de defensa. Sí, pero yo ya estoy cansada de que sigamos así. Bueno, entonces empieza, déjalo a él, que él simplemente, él es como, a ver, como te digo yo. Yo creo que él ni tiene la culpa. Esa falta de confianza que tú tienes en ti, tienes que llenarla mirándote a ti al espejo y aceptando la realidad. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Vamos a escribir. Para aceptar la realidad, para tener confianza en mí, para que el novio te miente, para que tú te tengas confianza. Para que el novio te miente, para que no, a veces nos mienten porque somos demasiado absorbentes en la vida del otro. Porque nos queremos meter y manipular al otro, para tener confianza, para tener autocontrol. A ver, ¿qué más? Para sentirme segura. Ah, es que es lo mismo, pero lo voy a poner. Para sentirme segura. Para evitar el dolor. Es mejor que me mientas que aceptar, para tener aceptación. Pero entonces, ¿ahora de quién voy a buscar la aceptación? Ya no de mi novio. Es que mi novio no me miente a mí. Él se miente a él mismo. Pero yo no lo entendía, porque yo tenía una necesidad de escucharlo. Pero ya no quiero escuchar más mentiras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acepto la realidad tal cual. Soy una mujer de 55 años de edad. Que tengo que hacer. Que tengo que hacer. Que tengo canas. Que tengo mis gorditos. Que tengo arrugas. Que la piel ya no es lo mismo. Y empiezo a mirar y aceptar la realidad tal cual soy. ¿Duele? Sí, 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 duele. Pero es parte de la vida. Nacer, crecer, multiplicarnos, envejecer y morir. Y hasta llegar a los 50 es un privilegio que Dios me ha dado. Y estoy viviendo horas extras. Porque viví muchas cosas que he querido. Pero no puedo seguir pretendiendo ser la mujer joven que fui cuando tenía 20 años. Lo mismo que tú. Tienes 20. Bueno, yo sé que aquí mujeres de 20 no hay. Todavía no necesitan esta información. Ellas están viviendo la vida loca. A los 30 ya estás empezando a decir, uy sí, tengo 30, ya ves a las de 20. Es verdad. Eso de que te mientan porque sos absorbente, pero porque siguen contigo si eres así. Porque los dos se necesitan. O sea, te mienten porque eres absorbente. Entonces, si te dice la verdad, va a haber un problema muy grande. Y él mejor dice, le digo lo que ella necesita saber para que ella esté tranquila. Porque es una necesidad. O sea, en la ley del magnetismo se atraen lo similar. Como este, como esto. Se atraen porque se necesitan. Mira, se pegan solitos. Entonces, a ella necesita que le mientan porque ella es una mujer controladora que no acepta su realidad. O sea, ok. Ya. Entonces, esta es la ley donde se atraen lo similar. Mira, se atraen lo similar. La misma frecuencia. Cuando yo empiezo a aceptar mi realidad. Mira que la mentira tiene que ver con la aceptación. Cuando yo empiezo a aceptar mi realidad. Cuando yo empiezo a aceptar que esta es la realidad que tengo. Cambio la frecuencia. La aceptación cambia la frecuencia de vibración. Porque donde yo vibro, eso es lo que atraigo. Escríbame eso, por favor, antes de que se me olvida. Que se me olvida. Dios mío. Si pudiera repetir, lo haría. La aceptación. A ver. La aceptación. Cambia. La frecuencia. De vibración. Entonces. La negación. Tiene una. Un magnetismo. Una vibración. Tiene un magnetismo. Tiene una energía. Tiene una. Atracción. Y el universo. Se entiende. Por. Vibración. Ok. Ok. Si yo vibro en la negación. No me gusta mi realidad. ¿Qué atraigo? Mentirosos. ¿Por ley de qué? Del espejo. ya, listo me queda claro, entonces Marimelda que tengo que hacer ahora si, ahora si vamos a dar la solución entonces ahí que es lo que nunca debes hacer cuando tu novio te mienta ahora si, que es lo que nunca debes hacer cuando tu novio te mienta usted me da la respuesta por favor ahora que es lo que nunca debes hacer cuando tu novio te mienta ya tienen la respuesta no me está mintiendo a mi lo que nunca debo hacer pues nunca debe darme rabia porque ya me eduqué y a una mujer educada y una mujer que se acepta tal cual tal cual ahí esta es lo que hay no tengo peluca no tengo pelos pegados de nada esta soy no tengo pestañas no tengo maquillaje no necesito que usted me diga que soy linda porque yo me miro en el espejo y yo me acepto y me amo tal cual yo no tengo esa necesidad de escucharte ¡ay! ¡nada! es que a mi ni siquiera me dicen mentiras porque es que no tengo necesidad de que me las digan porque yo acepto mi realidad tal cual y cuando tú aceptas tu realidad tal cual elevas tu vibración por lo tanto este mismo magnetismo ya está en alta frecuencia porque el a ver las frecuencias hay frecuencias altas y hay frecuencias bajas cuando tú vibras en altas frecuencias la ley del magnetismo es la misma pero en alta frecuencia la ley del magnetismo es la misma pero en bajas frecuencias entonces cuando yo trabajo la aceptación y me acepto tal cual 55 años colombiana vive en estados unidos tiene tres dos tres matrimonios un hijo esta es mi realidad mira lo que hay detrás de mí no necesito que me mientan porque yo veo que cual es la realidad que hay detrás hay la ves en el espejo esto es entonces no yo no tengo necesidad de la mentira acepto la realidad de la vida acepto los ciclos de la vida no tengo necesidad ¿qué pasa con ese mentiroso? ni siquiera se aparece en la dimensión donde yo ando ni siquiera está el mentiroso de verdad usted nadie le dice mentira Maribelda espérate que me ay me metí por acá no en mi vida no me dicen mentiras y supongamos que mi novio me diga mentiras ya no tengo novio ya tengo esposo y el esposo te dice mentiras no sé ni me interesa porque no me miente a mí yo no tengo necesidad de escuchar mentiras porque acepto mi realidad tal cual ay yo no tengo necesidad de escuchar mentiras porque acepto mi realidad tal cual yo ya no le pregunto a mi novio porque no tengo novio yo tengo esposo y ya no le pregunto a mi esposo si me ve linda o me ve fea porque es que como me va a ver linda o fea si la única que puede calificar si soy linda o fea es mi percepción frente al espejo y si mi percepción frente al espejo me está diciendo que yo soy linda a mí no me interesa lo que entren por estos oídos porque yo misma me lo puedo decir y yo misma me puedo escuchar y yo misma me estoy diciendo Marimelga usted con 55 años de edad es hermosa y yo la amo y la amo profundamente tal cual y me lo estoy diciendo diciendo con la palabra hablada es muy importante que usted tenga esto me lo estoy diciendo frente al espejo hablado que yo soy muy hermosa que soy muy linda que soy preciosa de 55 años de edad y que mejor no puedo ser más de ahí se me daña y se me puede que es esa hermosura no necesito filtros no necesito ni un solo filtro porque esta es mi realidad y esta es mi vida y esto es lo que amo ser y lo que elegí ser y lo que elegí vivir y entonces para quien me va a decir mentiras usted yo no le voy a decir vení a llámame a ver si soy linda no es que yo soy capaz de decirme que soy linda y cuando tenga 60 también me voy a decir que soy linda y cuando tenga 80 también me voy a decir que soy linda y cuando tenga 100 también me voy a decir que soy linda Maribel y usted porque cree que va a vivir de 100 años porque pues con una vida tan feliz como la que tengo larga vida de tener una mujer que acepta su realidad tal cual que acepta los ciclos de la vida que acepta su vejez que acepta todo lo que tiene y todo lo que es no tiene otra opción sino que vivir una larga vida porque si usted sigue con rabia con ese hombre mentiroso queriéndose engañar a usted misma y queriéndose escuchar cosas que no tiene sabe que le va a dar un heart attack sabe que le va a dar estrés sabe que le va a dar se le va a bajar el sistema inmune y usted se va a volver una bruja malvada con depresión porque apenas se mira en el espejo va a decir que bruja soy yo y sabe que hace se corta las venas porque no quiere seguir viviendo porque no quiere verlo bruja malvada que es acéptese acepta esa bruja malvada que vive dentro de usted y empiésela a querer porque al final lo único que buscamos en nosotros mismos es querernos a nosotras mismas tal cual como brujas malvadas somos y no necesitamos más disfraz bueno mujeres de aquí me quedo todo el día pero yo tengo que otros quehaceres les cuento que me voy de viaje mañana para ti Valeria estoy haciendo unos cambios y bueno para ti Viviana y para ti Ada y para todos los de la escuela cuántica mía me he dado cuenta que este 11.11 lo amo profundamente y lo voy a seguir haciendo esto va a ser parte de elección de mi alma y esto de los libros voy a seguir siendo escritora hasta el día que me muera así que estamos en la feria del libro bueno no estamos estamos en el pre lanzamiento de la feria del libro el romper maldiciones me ha ayudado mucho a entender estos conceptos como el que les leí hoy para cerrar quiero decirles que además las neuronas espejo reflejan el comportamiento del otro y está ligado a la capacidad cognitiva del cerebro y la vida social entonces mientras mejor neuronas espejo tenga yo mejor porque mejor me voy a saber relacionar con el otro cualquier mentiroso que llegue a mi vida no cabe no cabe porque yo no estoy vibrando en esa dimensión esa parte te queda clara he elegido ser escritora hasta el fin de mis años pero también he decidido dedicarme a viajar me van a ver en Los Ángeles me van a ver en Disney me van a ver en Colombia me van a ver en México me van a ver de viaje en viaje y por eso decidí ser escritora porque ser escritor el escritor puede escribir en cualquier parte del mundo en donde sea no necesita sino tener un cuaderno y unos colores y de hecho ya tengo escrito todo esto y mucho más eso es una un talento que para mi Dios me lo ha dado entonces quiero decirles que por el próximo este mes de septiembre y el mes de octubre voy a estar viajando y a lo mejor no voy a seguir en este mismo sitio donde estoy porque pues obviamente no voy a estar en las mismas partes perdón aquí en la casa no voy a tener de pronto la compañía de 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 las personas en este momento pero si quiero decirles que después retomaré otra vez la vida normal aquí en la casa pero mientras que estén estas vacaciones quiero que comprendan que no voy a tener la misma calidad de las de los Facebook Live porque voy a estar en mi celular y bueno se me va a dificultar un poquito las cosas pero sigo haciendo el 11-11 ok por ahora mientras tanto cómprate este libro está en Amazon regálate este libro si tú supieras la joya que hay en este libro el entendimiento que te da este libro el participar el leer y esto también me permite que tú me puedas tener en tus manos y yo estar viajando ¿no le parece una maravilla? ¿sí o no Elizabeth? ¿cómo le parece? mira lo que me da un libro un libro me permite que tú me tengas en tus manos y yo poder estar viajando que libertad tan grande la que tengo ¿no? entonces bueno yo ya rompí maldiciones generacionales y quiero enseñarte a hacerlo y quiero también ser ejemplo de que podemos ser libres y pues este libro me da la libertad de viajar y tener y que tú y que tú estés educándote y que no necesites de mi presencia porque a través del libro te entrego toda esa buena energía bueno mujeres hermosas las quiero mucho de igual manera mañana nos vemos cuando esté en Los Ángeles porque viajamos y no sé en qué condiciones llego y todo eso pero yo les estaré avisando cuando esté en Los Ángeles y les pasaré fotos y les pasaré muchas cosas para que ustedes se puedan inspirar y ver que es posible viajar después de los 50 a ver me gusta eso que cómo es viajar después de los 50 ese sería otro programa chao mujeres hermosas Elizabeth listo que estés bien chao chao Vale ay te esperamos por Argentina también o Patri tenemos a Valeria que nos espera en Argentina tenemos a Isadora que nos espera en Guadalajara tenemos a Viviana que nos espera en dónde es que está Viviana bueno aquí tenemos muchas mujeres que nos están esperando listo bueno mujeres las dejo porque yo me tengo que ir chao chao ¡Gracias!